Bienvenidos a su sección Notas Plateadas, queridas amigas y amigos. Yo soy María Teresa Sosa y hoy les diré cómo prevenir las enfermedades respiratorias, ahora que los fríos han comenzado. Con la entrada de la temporada invernal aumentan los casos de enfermedades respiratorias y para evitar contagios debemos tomar medidas preventivas muy sencillas. La Secretaría de Salud de Morelos invita a la población a vacunarse contra la influenza, la cual está indicada principalmente a los menores de 5 años de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias y del corazón, personas con VIH, cáncer o en tratamiento de quimioterapia, entre otras, debido a que si se contagian, tienen más riesgo de sufrir complicaciones. Las vacunas son gratuitas y se aplican en las unidades de salud. Acudan a la suya. Además de la vacuna, estos hábitos preventivos son importantes. Lavarse las manos, estornudar o toser cubriendo la boca con la parte interna del codo. No escupir, no acudir a lugares muy concurridos y evitar exposición a cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. También se recomienda lavar con frecuencia prendas como corbatas, sacos, bufandas y abrigos. Mantener la higiene adecuada de los entornos en casas, oficinas y centros de reunión. Ventilarlos y permitir la entrada del sol. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. Ingerir líquidos, frutas y verduras amarillas, rojas o anaranjadas que contengan vitaminas A y C. Si presentan síntomas como fiebre mayor de 38 grados, escalofríos, tos seca, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo y cabeza, ojos irritados y fatiga, no se automediquen y acudan de forma inmediata al hospital más cercano. A cuidarse queridas amigas y amigos, es mejor prevenir, ya lo saben. Esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima Nota Plateada. Se despide de ustedes María Teresa Sosa, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!